El cejador cuando cogí, ahí si ya se fue, amigos el día de hoy me vine acá a la huerta a cortar mi platanito, ahí la tengo y lamentablemente de sorpresa me encuentro, miren amigos aquí está este animalito, ustedes como lo conocen a este animal, miren como está de bravo como aquí ha hartado de papaya, mira la papaya donde está, ahí ha comido y se queda a dormir aquí, y ahora lo quiero coger, está bravo pero como este animalito así mismo es, así es que amigos, le voy a intentar a coger detalladamente, quizás me deja coger como es bravo ver lo que está sentando ustedes como ven, pero voy a coger para indicar que clase de animal es, aquí ha habido como asiento de un platanito, una cuevita ahí está bravo, miren amigos, está de bravo, no me dejan coger amigos, ahí nomás le voy a indicar un poquito así es que amigos, ustedes como lo conocen a este animal, miren amigos, de qué nombre lo conocen este animalito es, aquí yo lo conozco como huanchaco, es bueno para comer maduros, para comer la papaya y para una gallina es muy bueno, y aquí ve la papaya que ustedes mismos vengan a comir esa papaya y se queda ahí acostado a dormir así es que amigos, ahora le voy a mandarle soltando como no quiere irse se cabreó, se enfados, el se enfado cuando coger, ahí sí ya se fue ve, mira como corre ve, se fue